El aceite de jojoba es anti-inflamatorio y ayuda a controlar la dermatitis, también ayuda a controlar la grasa en la piel. ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un desmaquillante casero bifásico para el cutis y para los ojos. Los ingredientes que vamos a utilizar son el aceite de resino, el aceite de jojoba y el té verde. El aceite de resino se extrae de las semillas de la planta de resino, es alta en vitamina E, tiene proteínas, vitaminas, minerales, es anti-inflamatoria, bactericida. El té verde contiene vitamina C, vitamina E, suflavona, catequina, que se va a encargar de regenerar las células de la piel con modelo organismo. El aceite de jojoba es anti-inflamatorio y ayuda a controlar la dermatitis, también ayuda a controlar la grasa en la piel. Bueno, si todavía no me conoces, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo donde pone suscribirte, cuando pica ese botoncito que sale una campanita. Y pulsa la campanita y YouTube te mandará todas las notificaciones de todos los vídeos que yo suba. Bueno, no me rollo más y ya no se os digo más las propiedades de todos los elementos que vamos a ver, porque si no, ya no tiene chiste. Así que que voy a cerrar el piquito y se os digo con el vídeo. Espero que os guste y me dais una manita arriba. Bueno, os doy un besito muy grande a todas y a todos. Los utensilios que vamos a utilizar son los siguientes. Un bote para introducir la mezcla puede ser un bote de cristal con vaporizador o plástico o un tarrito con tapa. Yo voy a utilizar el pequeño frasco con tapa. Los aceites que vamos a utilizar son el aceite de ricina. Según muchos dermatólogos, la limpieza con aceite es un método eficaz de limpiar los poros en profundidad, tonificando y hidratando al mismo tiempo. El aceite de ricina es rico en vitamina E y ácidos grasos que penetran profundamente en la piel y estimulan la producción de colágeno y lactina. Es uno de los productos de la mezcla para mejorar el espesor y la belleza de tus cejas y pestañas. El aceite de yoyoma tiene propiedades para controlar la piel grasa, para el control del acné y reduce los efectos de las camarduras solares. Ahora voy a coger una tazita y le voy a echar una cucharadita de té verde. Y a continuación voy a coger un vasito de agua y voy a colocar una ollita para introducir el agua. Cuando rompa a hervir voy a reducir el té. Y lo voy a dejar unos 3 minutos en la tirada del fuego. Lo dejo enfriar y paso a colarlo. Y lo echo en un vasito de cristal. Y lo echo en el botecito. Y lo echo en un vasito más de la mitad de té verde. Y echo de cada aceite una cucharadita. Y listo. Ya tenemos nuestro aceite bifásico. Remover cuando vayamos a aplicarlo. Veréis que los aceites se quedan arriba y el té verde abajo. Maravilloso de maquillador con múltiples propiedades. El té verde contiene vitamina C y vitamina E. Ideales como antioxidantes naturales. Para nuestro bienestar cutáneo. Es muy útil para tratar el acné, la espinilla y el eczema. Rejuvenece las células de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!